El dolor dicen que hasta las colmenas hay una reina Y acá la reina ha llegado La reina de todas las ferias Pachuquilla 2023 Escucha nada más que paquetazo Paquete completo donde no se descuida nada 12, 13 y 14 de junio Iniciamos el lunes 12 de junio A las 6 de la mañana Mañanitas con banda 12 del mediodía Recibimiento de peregrinaciones A la 1 de la tarde La santa misa Al terminar los espectaculares chinelos Y arriba el estado de Morelos A las 3 de la tarde En la carpa el grupazo clandestino Desde que no estás Igual que ayer cualquier Hoy es viernes Y a las 6 de la tarde En el famoso ruedo Ahora va Ya se escuchan que llegan Nada más y nada menos Por primera vez Estarán preguntando a qué serán Que se dedica el muchacho Indalfer Ocho Sé con quién es cuento No se ocupan muchos No más que me aprecia Y con eso os tengo El que miran pa' arriba La envidia de llegar Si subes como espuma También te querrán impiar ¿Por qué tú lo pediste? Indalfer Indalfer Ocho La vida es muy cabrona Pero no hay que espantar Se viene con muchas roncas Pa' que salgas adelante El que no se ha caído Es porque no quiso aventar Si yo no elegí estar aquí Me pusieron Soy perseguido Sin querer Queriendo Que chulana Indalfer Ocho Voy de rancho en rancho Cortando las flores La que a mí me gusta Le doy mis amores Y además La victoria de México Señores pido permiso Pa' cantar este corrido La victoria de México Y todos sus áxitos Abrázame mi amor Y deja de llorar Sonríe por favor Evento totalmente gratis Gratis Para que vengas a pasar la chingón Dicen que no hay fe Fecha que no se llegue Y brazo que no se cumpla Se llega Se llega el martes 13 de junio Ay pachuquillas Como te quiero Así se luce de bonito El melodía del patrón San Antonio de Padua A las 6 de la mañana Las tradicionales mañanitas Con banda y mariachi 11 de la mañana Recibimiento de peregrinaciones Y a la 1 de la tarde La Santa Misa Después La danza de chinelos Y a las 3 de la tarde La carpa Se presenta El grupazo El triunfo internacional Y a las 6 de la tarde Miren nada más Que agarrón Se darán estos carajos Rancho La palma Contra los haces indomables Escuela Torón Que se darán Y a las 10 de la noche En el centro de pachu Llega nada más Y nada menos Que Código FN Soy hoy el rapón Soy Ovidio Soy Guzmán Hijo del Chapo Hacia la vida Allá en la sierra Siempre cosechan Pues te la juegas Andamos en Código Tienes verdes traigo Con mis amigos gasto Mujeres y botellas Beben en buenos astros Conmigo Conmigo FL No es por presumir Pero tengo que admitir Estoy perro pa'l negocio Lo sugiero No se enreden Pues mi sangre no se toca Yo digo FL Y todos sus éxitos Hoy quiero tomar Pero a tu lado Que nos emborrachemos Y hagamos el amor Y para continuar Banda Rancho Alegre Que bonita se ve Ya miro que la mire Evento totalmente gratis Que soy muy malo Dice la gente Puede que sí O tal vez mienten Y para el miércoles 14 de junio Oiga nomás mi pachu A las 6 de la mañana Mañanita Y a las 12 del mediodía Recibimiento de peregrinaciones A la 1 de la tarde La Santa Misa Al terminar Los impresionantes cinelos A las 3 de la tarde En la carpa Se presentan Los haces de Casa Grande A veces el guerrillero Desde el plebe Por la magisteria A las 6 de la tarde Tenía que notarse Y así lucirse En la juventud Que radica En la unión americana Los mandan Los toros Fascinantes De rancho El buisache De Iván González De Orselia Guerrero Y se enfrentan A los haces indomables Y para seguir Rotando su voluntad A las 10 de la noche Del centro Dona Al trono De México En cambio tú De veras que te ves pasar Su majestad Y ella me juró Que por mí moriría El trono El trono De México Y yo le prometí Que no la dejaría Pero a su plan la vida Le cambió la vida Y ahora que mi vida Camina por un solo sentido Me siento perdido El trono de México Corazón Que le has hecho A mi corazón Que no valoraste Llorando en ocasiones Se pedía El trono de México Y todos sus éxitos Se fue, se fue Se fue la vida Cuando ella se fue Ese era mi mundo Era el motor Que me daba vida A ella le entregué Todo sin medida Y se viene algo extra La banda siempre reina Se acuerda el prensa Y en el radio Un cochinero Vélate del canto Que este ya lo torcieron Y es un evento Y es un evento Totalmente gratis 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 Invita al pueblo En general Y como dicen Las niñas fresas Vámonos A la de Pachu Pachu 2023 Yo sí voy Pues allá nos vemos 12, 13 y 14 de junio Va a estar perrón Me caen que sí Vámonos 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 Vámonos